La oportunidad de reventarle la madre al escuadrón Ya acabé con David hace mucho tiempo Ahora voy por Gary Te lo imagino que chamaco Naidazniadas No sé ni cómo se llama ni me interesa No sé ni cómo se llama ni me interesa Estamos Buenas noches policía Es un gusto Regresar con todos ustedes después de un largo tiempo de ausencia Es un gusto Para aquellos que nosotros estemos aquí Pero esta noche Esta noche La historia se describe diferente Por fin Tenemos este juego de revancha Con el escuadrón de la sangre ¡Azú! ¡Que vengo de retirarnos nada más para ganarles un mixto y demostrarles si eres el mejor! ¡Azú! ¡Aquí estamos! ¡No quédate el pollo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale atrás, dale! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!